Es la quema de Gavilla, la famosa quema de Gavilla que ya está a la puerta de la esquina Empiezan las estrelladas en diferentes partes del sur de Sonora, en Navajoa también Ya se comienzan a ver algunos humos alrededor de Navajoa también Fíjate que sí, ya está por empezar esta problemática que se da año con año Definitivamente es un problema de salud también Está comprobado que el humo de la Gavilla es potencialmente daño para las personas Hay un estudio que se hizo algunos años que habla de la liberación de forfina Cuando quieren que la planta agarre el peso, cuando quieren que la planta agarre el tamaño Obviamente que adhieren ciertos químicos y esos químicos se liberan al momento de la combustión Cuando tú prendes la Gavilla, el rastrojo del trigo, pues en esa pirólisis, en esa quema Pues empieza a incendiar y no es un humo cualquiera Es un humo muy cargado con químicos No es como un incendio de pastizal, un incendio de forestal No, este humo realmente es dañino y está comprobado que es un propulsor de algunos tipos de cáncer Entonces también hacemos un llamado a los agricultores a que hagan conciencia Y que tomen las medidas de seguridad necesarias para que esto no pase Si no lo hacen ellos, que las medidas de seguridad que ellos tomen Pues ayuden a que no cualquiera vaya y le prenda Entonces nosotros estaremos pendientes y estaremos coordinados con ecología municipal Para darle coordenadas, darle información precisa de donde se hizo Para que ellos pues tomen las medidas necesarias Durante esta temporada, ¿cuántos llamados de quema de Gavilla se tiene más o menos por año? Ahorita llevamos ya tres llamados Dos de Gavilla y uno de trigo en pie Y también estaremos considerando para este año La forma de cómo lo vamos a combatir el incendio Es un incendio complicado Y a veces podemos ir a un predio hasta cinco veces Porque lo prenden, vamos lo apagamos, lo prenden, vamos lo apagamos A lo mejor ahora va a haber que dejar que se termine de quemar Y resguardar las otras áreas Porque cuando se le pone en quemarlo, lo quema En los números mayores de llamados, ¿cuántos han tenido en un día de Gavilla? De Gavilla, en algunos años hemos tenido hasta seis llamados En un día Incluso los seis pueden haber sido del mismo lugar Vas, lo apagas, lo vuelven a prender Vas, lo apagas y lo vuelven a prender El esfuerzo de los bomberos es mayor ahí también Sí, y el desgaste también del personal Entonces, ahí está el llamado De todos los eventos que nosotros tengamos Vamos a hacer un reporte formal Lo vamos a pasar al ayuntamiento, al área de ecología Para que ellos hagan las multas correspondientes ¿Que no se han hecho último aviento o sí se han hecho? Lo está empezando Pero en los años pasados se han Creo que sí ¿Se han tenido? Sí se han hecho Pero este año vamos a tener una mayor coordinación Porque de cada evento que tengamos Vamos a tener un reporte Pues con las direcciones exactas Para que ellos se les facilite también Hacer su trabajo Muy bien